pues, relaciona las mantas, porque había unas mantas muy específicas contra la cementera, que decía, CEMEX, mi equipo, no tu empresa. Sí, sí, sí. Lorenzo Zambrano, Tigres, juega a las 7 p.m. Eran mensajes muy dirigidos a, pues, obviamente a don Lorenzo y a CEMEX, y los pusieron afuera de los peatonales de ahí de Constitución. Y yo había trabajado en esos años, en el 2006, con el hoy presidente López Obrador, y Hernández Jr. se atrevió a decir en su programa que, obviamente, el impacto que tenía, no es lo mismo ahorita, pero el que tenía era brutal, que toda la estrategia de las mantas contra CEMEX era una estrategia del presidente López Obrador para atacar a la cementera. Y que yo había sido el artífice y el financiador de las mismas. O sea, eran más de 200 mantas. Yo estaba trabajando en la Universidad de la Valle de México dando clases. Lo primero que hice cuando vi la primera manta, me acuerdo que iba a mi clase, de la mañana a la 7 de la mañana, y vi una manta, vi otra manta, y otra manta. Y dije, a la madre, o sea, esto ya se puso complicado. Y vi mi clase y todo, y al otro día, pues, agarré el periódico, y en Milenio, primera plana de deportes, de la afición, políticos detrás de las mantas. Hicieron toda una historia para justificar que la protesta ni siquiera era de la afición, que era de financiar para... Un golpe político. Para golpetear políticamente a la empresa. Y ya, apagaron el tema. Era una protesta muy seria de parte de la afición, quien lo haya hecho, aunque dijo caballo, me dijo que fue una parte de la raza. Y Milenio me dijo, cuando dijeron tu nombre, bueno, nosotros respiramos, creo. Ya le van a echar la culpa a este cabrón, pues ya no fuimos nosotros, ¿verdad? Claro. Y porque ellos, obviamente, pues, tienen un lugar especial y tienen una relación que no tenemos todos con la directiva del club. Claro. Y ellos respiraron y el chivo expiatorio en ese momento fui yo. Fui al clásico, a ese clásico, que fue cuando metió Gol Abreu con Tigres. El 1-0. El 1-0. Con la rodilla, con la cabeza, ¿no? Sí, fue de cabeza. Y que no celebró, nada más se cruzó de brazos. Y luego sí celebró solo. Sí. Y a ese juego entré con prensa. O sea, porque pensaron que no me iban a dejar entrar. No, pues no pasaba nada. Yo creo que si no me dejaban entrar, me hacían más mártir de un movimiento que ni siquiera tenían... Inexistente, ¿no? No, y que no existía. Porque después yo tuve la oportunidad de réplica ahí en los micrófonos de la estación y del medio. Y, bueno, la nota, la segunda, aunque fue réplica del mismo tamaño y todo, ya no tiene el mismo impacto, ¿no? Porque la que pega es la primera. Me acuerdo claramente, era político detrás de las mantas. Era el encabezado, ¿no? Y yo pensé que me iban a correr de la escuela donde estaba. Pero no, no. Ahí seguimos casi 12 años en la cátedra, en esa escuela. Y después metimos lo del día de cine afición. Y ya no, 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 no